Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todos lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Tenemos la formación y como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionar. Ilusionar, Diego Costa. Este portero que lo hace ver todo fácil. La tiene Garrett Bale. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. James Rodríguez. Se acerca a zona de ataque. Cruz, el arque, penal del árbitro, señalas y el manchón. El árbitro no lo duda, es penal. Ya ha marcado el manchón. No hay duda, Mario. Y lo pintó bien. Lo pintó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. ¡Papá! 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 ¡Lo hizo desde el punto, Perel! Ha cumplido con la tarea, Marito. Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal. Es un auténtico tío. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Eden Hazard. Balón de Key Hill. Marito, lindo este, el teatro sobre la castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque al madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como el achampo. Tiro de esquina, desperdiciado. Pésimo servicio. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. El arquero que sale a cortar el centro. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Tony Cross. Una pelota filtrada, espectacular. ¿Cuál disparo al arco? Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Y el varón que se va a jugar desde el fondo. Cálpe dieptområde, espectacular. David Luiz Interceptado justo a tiempo Entre zona de peligro Atracción Para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Balón para Karim Benzema ¡Benzema! ¡Colazo! 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 Era un partido que pintaba Equilibrado en el arranque Ha pasado a ser dominado por uno Que ahora lo festeja Y muy merecido Bueno, sí Más que merecido Porque fue el que más se animó El que más lo buscó Y lo ha conseguido Y con esto el marcador está Dos goles a cero Balón de King Hill Balón de King Hill Bien parado Bien parado Enorme anticipación Luka Modric La tiene Garrett Bale Quizá por acá encuentra la oportunidad Y ese centro va a quedar en la defensa Cristiano Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Se va por el fondo Tiro de esquina ¡Buen disparo! Esa pasó un pelito de Mr. Chip Buena la entrada La pelota sigue suelta David Luiz Balón de King Hill Este silbato del árbitro No nos hace pensar en nada bueno Y acá tenemos Mario La repetición de ese enorme paradón Sí, realmente no nos vamos a cansar De ver esta repetición Porque ya no se ve Tantas veces Como el arquero se tiró Para defenderse por ver No logran pasar bien la pelota Entrarse le hizo más fácil Que la tabla del uno Se va a meter La va a armar Y el portero tendrá la posibilidad De sacarla desde el fondo Que a nadie le extraña El siguiente comentario Cristiano siendo Cristiano Ahí está Destacándose Por encima del resto Está claro Que tanto va el cántaro La fuente Y que al final Fernando Le rompe Pero bueno Lo ha intentado De todas las maneras Y por lo menos Ha conseguido Marcar un gol Llega destino Y se escapa Luka Modric Han perdido el balón ¡Epa! ¡Esta es buena! James Rodríguez Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Diego Costa Una entrada efectiva Rodríguez Transporta la pelota A zona de ataque Muy bien cortado el juego Ahora Y ahora ¿Qué hacen? Ya tiene la Este tiro libre Casi gol Y decide cobrar rápido El tiro libre Buen pase James Rodríguez Se van acercando Viene una oportunidad Clara El cruce Fuerte Puñetazo ¡Qué buen zapatazo! Nuevamente El arqueo Estaba excepcional ¿Habrá preparado algo Para el córner? Vámonos al entretiempo El marcador Dos a cero Dos a cero ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Diego Costa! ¡Están sosteniendo muy bien la pelota, el agua! ¡Solamente queda el arquero! ¡Se arma y le pega! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Esa pelota que abandona por el... ¡La vez, Luis! ¡Gigantécolo del portero para abrazar la pelota! ¡La juegan mal y regalan la pelota! ¡Eden Hazard! ¡Quizá por acá encuentra la oportunidad! ¡Atracción para buscar al más lejano! ¡Lo que quieren es un espacio! ¡Diego Costa! ¡Vaya Chumple que le metió la pelota! ¡Vaya Chumple que le metió la pelota! ¡Todavía hay partido! ¡No los den por muertos! ¡No, señor! ¡No hay que bajar nunca los brazos! ¡Así están las cosas, señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Entra el zona de peligro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esa pelota pegó en el travesaño y se metió! ¡No! En esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero, Mario. Ni mucho menos. El zapatazo fue tan fuerte, tan fuerte que todavía se sigue moviendo el travesaño. ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra! ¡3 a 1! ¡Se llenó el pie de fútbol! ¡Vaya pelota que ha metido! ¡La tiene Gareth Bale! ¡Es una gran intercepción de pelota! ¡Empa! ¡Esta es buena! ¡Diego Costa! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! ¡Ha quedado amonestado el brasileño David Ruiz! ¡No! ¡Modrits! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Se le ha escapado la chimbomba! ¡Y hasta ahí llegó todo! ¡Los contrarios se quedan con la pelota! ¡Pedro! ¡Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón! ¡Lleva la pelota! ¡El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo! ¡Sacará la amarilla! ¡El árbitro que le saca la tarjeta amarilla! ¡Ha sido irresponsable en esa barrida! ¡Le ha dado con todo al contrario! ¡Acá está claro! ¡La intención era jugar la pelota! ¡Pero había un rival! ¡Sacará la pelota! ¡Se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido! ¡Sí! ¡Y huella! ¡Y huella! ¡Porque realmente fíjate el público como a Chloe! ¡Rodríguez! ¡Este partido lo tendrían controlado solamente! Falta un poco de concentración ¡Víctor Moses! ¡Víctor Moses! ¡Venían bien y la han perdido! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Saque de banda! ¡Lo harán largo! ¡Se arma un barullo en el área! ¡El balón que se escapa! ¡Y tiro de Kina! Solo 20 minutos le están quedando a este partido ¡Se acerca y crea peligro! Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano Buscando espacio No hay que adelantarlo A los contrarios ahora se queda con la pelota Comete la falta Y ya tiene una tarjeta amarilla Ahí está Mario El árbitro le muestra tarjeta roja Este jugador vital para el funcionamiento del equipo Se queda con un defensa menos Quedarse con un jugador menos Ya es problemático Pero si este es el defensa Doble problema Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario La falta Claro Pero también contundente La tiene que haber peguido Aquí puede haber una oportunidad Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Han perdido la pelota de una manera absurda Cambio de posesión de balón Se acerca zona de ataque La pelota de Casemiro Mala la entrega del balón Y esa pelota que se pierde en el camino Balón para Karim Benzema Quizás por acá encuentre la oportunidad El disparo y ha pasado cerca Y se viene otro penal en contra de este equipo Se ganó la tarjeta roja Otra opción no le quedaba Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario por delante ¿Y qué otra opción tenía el referí? Gol Y lo marcan el penal Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido Como para no ser la figura Figura indiscutible El hombre del partido Con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Transporta la pelota a zona de ataque Lo tiene, le puede pegar Viene, le pega ¡Gooooool! ¡Grozo! Sacando provecho de la ventaja en el campo Saca provecho de la ventaja Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más ¡Epa! Este es buena Y le va a pegar ¡Gooooool! ¡Gooooool a Diego Costa! ¡Qué lujo de gol Marito! Es que sacó un pincel para definir ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Este gol que pone el marcador 5 goles a 2 Vaya, si el público está disfrutando Toni Kroos Balón para Karim Benzema Se acerca y crea peligro Si no saltaba lo partían en 2 Está para pegarle Estábamos gritando el gol Marito Es que es increíble lo que ha errado Nunca hay que adelantarse a nada En el fútbol todo es posible Hasta un gran error De este gran jugador ¡Gooooool! 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 Pedro Interceptado Justo a tiempo Lleva la pelota Zona de peligro Yannick Enfield ¡Gooooool! 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 La pelota de Casemiro Es una buena ocasión en ese lugar ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Gooooool! 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 Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol Estás con más en la cancha y más espacio Más espacio, más tranquilo, está jugando mejor, mucha potencia física y si de por sí ya es un equipo ganador con superioridad numérica mucho más! ¡Gooooool! Este arquero no quisiera haber arrancado el partido Marito Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama hasta mañana Es brillante la forma como festejan ahora los hinchas del Real Madrid Tiene esta hinchada Mario, es formidable Sí, la verdad que esta hinchada es seguidor, esta hinchada no baja nunca los brazos, apoya al equipo y por eso la clase de festejo Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve Muy bueno el robo de la pelota Suena el silbato del árbitro, marca el final del partido ¡Triunfo del Madrid! El resultado de estar bien, balón para Karim Benzema ¡Benzema! Atracción para buscar el partido ¡Diego Costa! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Qué impresiones de peligro! ¡Ahí está, ahí está! ¡Esa pelota pegó en el travesaño y se metió! ¡Es una buena ocasión en ese lugar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Balón para Karim Benzema! ¡BENZEMA! 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 Atracción para buscar al más lejano, lo que quieren es un espacio! ¡Diego Costa! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡BENZEMA! 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 ¡KWitti! ¡BenZEMA! Intenciones de peligro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esas pelotas pegó en el travesaño y se metió! ¡Gracias!